La Medellín de hoy cambió los hábitos de todos. Un repaso a cómo se movió la ciudad en el segundo día de restricción. Autoridades hacen un balance sobre cómo ha respondido el aire a las medidas adoptadas en la ciudad. Turbos sin agua. El desespero se apodera de pobladores sometidos a un pico y placa para poder tener el servicio de acueducto. Hoy la Corte Constitucional escucha voces a favor y en contra de revivir las fumigaciones con glifosato. Tenemos que desocupar y la plata no la han entregado. Les contamos qué es lo que molesta y preocupa a 94 propietarios de viviendas ubicadas donde se construirá intercambio vial de Itagüí. Trabajadoras sexuales y mujeres de diferentes lugares de la ciudad se tomaron la calle San Juan. Les contamos la razón. Había muchas que ya no eran susceptibles de cobro, que tenían que modificarse. Que la expedición de placas y matrículas cueste menos será posible. Falta poco para que cerca de 20 trámites de movilidad bajen de precio. Otro golpe para el fútbol femenino en Colombia. Di Mayor decidió cancelar la Liga Profesional. Luego de las denuncias de jugadoras por supuesto acoso sexual, se viene un mayor castigo con la cancelación del torneo. El BMX antioqueño tuvo gala. Los pilotos olímpicos condecoraron a los mejores del 2018. Confirmado el apoyo a Gimnasia Colombiana para torneos internacionales necesarios para Camino a Tokio 2020. Los neumáticos de su carro se pueden convertir en un bolso. Proyecto innovador en nuestro postre. Los Días de la Ballena, la película hecha en Medellín, llega al Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y cerramos con Cosas Bonitas, lo nuevo de Fanny Lu y Jorge Celedón.